Música Música Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Música Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Música 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Música Música Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Uyala Música 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 Y vamos a mostrar a todo el mundo bien sabrosito Oye, séptimo año ya en latino Gracias familia por apoyar esta causa Porque realmente es lo que nos mueve El arte es lo que nos mueve, revolución Y vamos todo el mundo a gozar con Gilele, papá Oye, y nos fuimos, nos fuimos ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos! ¡Vamos, nos fuimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí. Suavecito aquí todo el mundo. Suavecito aquí. Señoras y señores. Una vez más un aplauso para estos jóvenes músicos. Me ha pedido el maestro Rubinao, un gran compadre mío. Estudiamos juntos en Berkeley, en Boston, Massachusetts. Me ha pedido una vez más que reiteren este homenaje que le estamos haciendo al joven Walter Baniagua. Y bueno, también en esta celebración de la vida de Gabriel García Márquez. Y también de hecho, Feliciano, porque como yo soy boricua, pues seguimos... No, no me colamos en cualquier lado. Y dice así. Todo el mundo está bailando. ¡Kilele! Todo el mundo está gozando. ¡Kilele! 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 ¡Ay, mariqui, marica! ¡Kilele! 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 ¡ik lele! ¡Hay, mariqui, marica! ¡Kilele! ¡Kilele! ¡ay, mariqui, marica! ¡Kilele! Bolonia, la tierra querida La tierra me conoce, mi mujer tan querida Hermosa del corazón Eso porque Dios me la dio Oiga, eso es una cosa bien sabrosa Porque Dios es tan bueno Y nos regala la vida Para hacer feliz con ella Cantar aspiranza Y yo me siento bien, bien, bien Bien, 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 bien Y si Estados Unidos gana este juego Yo me voy a sentir bien, oh, oh En dos instituciones, lo que yo ya Pero si Colombia gana Ay, ay, ay Bueno, vamos a hacer algo aquí, bien sencillito Vamos a hacer esto Van a cantar todos conmigo los siguientes Tene, dos, dos Y una manito aquí Y una manito allá Una manito allá Voy a partir, dale, dale, dale Juega, juega Y ya llegamos otra vez Llegamos otra vez Prendiendo el style Prendiendo el style Y llegamos otra vez Llegamos otra vez Prendiendo el style Prendiendo el style Me traigo el style Y me ponen son colombianos Me traigo el style Y me ponen son colombianos Y ya llegamos otra vez Llegamos otra vez Prendiendo el estilo Prendiendo el style Prendiendo el style Porque vamos a poner a corear Bueno Que se escuche desde allí hasta Hasta no sé Hasta ahora sí Que por estos días Andan por eso el mundial Y todo eso Hasta donde está Gaúl, sí o no Cheo Feliciano Y el torcerito que Hasta donde se fueron todos Esos paellos Vamos a cantar Chilele ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chilele 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 Eso, eso, eso Chilele Otra vez, detrás Chilele Chilele Cuando vayas para ahí Chilele Y apenas que pase el puente Chilele Vienes en el estadero Chilele Y aquí es donde goza la gente Chilele Y apenas que pase el puente Chilele Que si le ha copa enjuinao Chilele Que yo me vine pa' Medaío Chilele A gozar al llán latino Chilele Y aunque la costa esté caliente Chilele Oye allá por mi barrio Chilele Yo me vengo ya a decir Chilele Que aquí estamos los mercenarios Chilele Porque los que disparamos Chilele Melodías hoy a diario Chilele Les quiero agradecer Chilele Oye que bailan con mi gente Chilele Chilele Y una uñita Llegamos otra vez 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 Otra vez Tendencia Tenemos siete años de estar acá Llegamos otra vez Llegamos otra vez Llegamos otra vez Otra vez Tendencia El tono se lo manda Arrasta Hoy Son siete años acá Viente Con santo Bueno vamos a hacer una cosita Vamos a apretarnos un corito muy fácil Chilele O ¿Cómo dice? Chilele O ¿Qué qué? Chilele O Más suavecito Chilele O Todo el mundo está bailando Chilele O Yo también lo sé bailar Chilele O Como lo bailan en el San Juan Chilele O Y aquí en mi radio siento yo Chilele O Aquí en mi radio bailo yo Chilele Oh Chilele Oh Chilele O Chilele O Chilele O Chilele O Chilele O Chilele Chilele O Chilele O Chilele Chilele O O Y vamos a hacerlo suavecito Vamos para abajo Y vamos a hacer el siguiente pase Chilele O ¿Cómo dice? Chilele Chilele O Chilele O Chilele O Chilele O O Todo el mundo está bailando Chilele O Yo también lo sé bailar Chilele O Como bailó tu papá Bueno, familia, vamos a ponerle manito arriba, manito arriba, manito arriba, manito arriba, manito arriba Y vamos a dar la vuelta Ch linguistic Y vamos a dar la vuelta como buen colombiano que son bolizo I ¡Se fue! 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 ¡Epa! ¡Bueno! Esta noche queremos presentarles a un compañero que va a venir a improvisar por acá porque todos tenemos el Kidele Kidele de la Sangre Venga para acá Lleven un poquito de sauna ahí Desde Medellín Love Poniendo un poco de estilo Y ellos no saben que tenemos el sabor Tenemos el sabor que le pone el micrófono Y ellos no saben que tenemos el sabor Tenemos el sabor que le pone el micrófono Es que esta raza latina que quiere seguir Cantando hip hop un poco aquí Si quiere el improviso le dice el DJ Oye, oye, qué rico que suena, qué rico que suena Qué bueno con la palma, a dónde está el público Vamos con la palma, con la clave ahí Si quieres bailar, si quieres parrandear Te saca tu voz y ponte a cantar Para que todo revienten la baldosa Como los... ¡Ey! ¡Cosa sabrosa! ¡Ey! Aquí en el jam latino Que no falte el sabor en todo lo malo de sus mentes Y vamos a gozarla hoy Es que no se sabe los castaños Soy la oveja negra del sueño de baño No grito creciendo a poco La noche me sirve de sabana Como dice La noche me sirve de sabana Veo las noches de la abuela de Spanaba La noche me sirve de sabana, pero la noche me sirve de sabana Tengo esta noche, esta noche pa' bailar, vengo esta noche, esta noche pa' bailar Y que la noche me sirve de sabana, vengo esta noche, esta noche pa' bailar Y que la noche me sirve de sabana Todo el mundo cantando, pero como dice Y el coro dice, en la noche me sirve de sabana Y que la noche me sirve de sabana ¡Querrera! Tírame la música, DJ Pero que tírame la música, DJ dígame la música dígame